Hola Gisitos, les saluda la tía Melisa. Hoy en Fieltro, Papel y Tijeras vamos a hacer un hermoso llavero para colocar nuestras llaves. Para la manualidad del día de hoy vamos a necesitar fieltro de diferentes colores, un arito de llaves que lo pueden conseguir en las cederías o pueden utilizar algún llavero viejo que no estén utilizando y lo pueden sacar. Tijeras, goma y una pluma para marcar. También vamos a utilizar moldes hechos con cartulinas para cortar nuestros diferentes colores del fieltro. Vamos a empezar con la estrella más grande y vamos a cortar el fieltro en color azul. Para esto primero marcamos con una pluma preferiblemente, ya que si marcamos con el lápiz sobre el fieltro es más difícil ver nuestras marcas. Procedemos a cortar nuestra estrella. Vamos a hacer el mismo procedimiento, del mismo color. Ahora tenemos nuestras dos estrellas azules con las que vamos a hacer la estructura del llavero. Seguimos cortando. Ahora con el color amarillo la estrella mediana, por lo que la debemos trazar de igual manera dos veces. Ya tenemos una de nuestras estrellas amarillas y ahora terminamos de cortar la segunda estrella. También pueden cortar diferentes formas simétricas como círculos, cuadrados e incluso corazones para hacer los llaveros en diferentes formas. Por último, vamos a hacer los cortes de la estrella más pequeña en color rojo. Debemos hacer dos estrellitas rojas para poder decorar nuestro llavero. Vamos a hacer el corte aproximadamente de media pulgada por 7 cuando esté abierta. Ahora vamos a utilizar las estrellas azules que son las más grandes y la tirita roja que cortamos y vamos a empezar entonces a pegar. Colocamos goma fría en el centro de nuestra estrella y ponemos la tirita. Ahora colocamos el arito dentro de la tirita y volvemos a colocar más goma fría sobre el color rojo y el resto de la estrella. Ahora sí procedemos a colocar nuestra otra estrella azul que ya teníamos cortada y así va a quedar nuestro llavero con nuestro arito dentro. Ahora solamente vamos a decorar con el resto de las estrellitas que ya teníamos cortadas. Colocamos más goma fría en el borde de la estrellita que vamos a pegar sobre la estrella. Vamos a pegar la estrella pequeña que es la roja colocándole más goma fría y la ponemos en el centro. de esta manera repetimos el mismo procedimiento del otro lado colocando la estrella amarilla con goma fría la pegamos y luego la última estrella más pequeña la roja también con goma fría y así queda listo nuestro llavero en forma de estrella recuerden que también pueden utilizar las formas que más le gusten para hacer el llavero espero les haya gustado la manualidad del día de hoy el pourtant整 stack lo que ya menos ¡Gracias!